El infierno Los cuatro estandartes Un buen pintor, pero de mala vida Fue llamado por una comunidad para pintar cuatro estandartes que representasen Uno la muerte, el otro el juicio, el tercero el infierno, el cuarto el paraíso Es decir, los cuatro novísimos El artista, pensando en la ganancia y en el honor Puso toda su maestría en estos trabajos que habían de ser expuestos al público Pero encontró una fortuna mayor que el lucro y el honor ¿Ves de qué modo? Cuando hubo pintado el infierno con los colores más tétricos Y las figuras de los condenados y de los demonios en la actitud más espantosa Él mismo se horrorizó viendo su pintura y comenzó a pensar Si sigo con mi mala vida, seguramente iré al infierno Los muchos pecados me lo han merecido Este pensamiento le conmovió Le hizo llorar amargamente y le indujo a cambiar de vida Vean la ganancia que consiguió Si yo pudiese pintaros así el infierno De modo que concibieran un espanto saludable A fin de que pudieran escapar de aquel terrible lugar de tormentos Los santos siempre pensaban en él Por eso se mantenían en el divino servicio Alejados de todo pecado Practicaban el aviso del Espíritu Santo En todas tus obras Ten presente los novísimos Y no pecarás jamás Inomnibus operibus tuis Memorare novissima tua Et ineternum non pecabis Hagámoslo así también nosotros Imitando a San Agustín Que decía Bajemos con el pensamiento del infierno en vida Para no bajar realmente a él después de la muerte Dechendamos sin enfermos viventes No dechendamos morientes He aquí tres puntos que hemos de meditar Punto primero ¿Hay infierno? Punto segundo ¿Qué se sufre en el infierno? Punto tercero ¿Cuánto durará el infierno? Punto segundo ¿Cómo se sufre en el infierno? Tengo una gran